que este esfuerzo pueda traducirse en beneficios concretos para la regulación económica. El gobierno de la ciudad lo que tiene que hacer es, siempre lo he dicho, facilitar las cosas. El gobernar no solamente es hacer obras, el gobernar no solamente es comprar más patrullas, que lo hacemos, el gobernar no solamente es grabar más policías o cambiar más de 40 mil minarias, que ya lo hemos hecho, el gobernar implica lidiar, ordinar, aglutinar, plantear una misión, un rumbo, un camino.